La fiscal jefe de Río Negro, Leila Chaín Valenzuela, se encuentra dirigiendo la investigación respecto del hallazgo de tres cuerpos que corresponden a una familia hecho ocurrido de madrugada en la comuna de Purranquia, provincia de Osorno, la madrugada de este martes 28 de julio. Preliminalmente, indicó la persecutora, se trataría de un femicidio, parricidio y posterior suicidio. Se trata del carpintero de 46 años de edad, Santiago Catriles Flores, quien habría ultimado a su pareja con hachazos, Daisy Cabero Cabero de 24 años. Luego asfixió a su hija de 6 años, Cintia Catriles Cabero, para luego el autor de los hechos quitarse la vida colgándose de una viga en el dormitorio del inmueble. La fiscal Chaín indicó que el sitio del suceso ha sido periciado por detectives de la brigada de homicidios y laboratorio criminalística de la policía en mitigaciones, tanto de Osorno como de Puerto Montt, en el inmueble de la calle Circunvalación 500 de la población Alessandri de Purranque. La hipótesis, dado los hallazgos en el sitio del suceso, y la que cobra mayor fuerza, es que se trataría de un femicidio, parricidio y posterior suicidio. Se trata de una pareja de convivientes que tienen esta hija en común y vivían ellos solos en el interior de este domicilio, indicó Leila Chaín. Hay una carta que se encontró y serían celos. La policía de investigaciones de Osorno, a través de la brigada de homicidios, examinó los cuerpos de las tres víctimas fatales encontradas en la vivienda en Purranque. Intervención de terceras personas respecto a la menor y la mujer, y el hombre se habría quitado la vida a producto de estos hechos. La conmoción de los hechos entre los vecinos era notoria. Tanto es así que el propio alcalde de Purranque, Héctor Barría, concurrió al lugar para entregar las condolencias a la familia que dijo conocer desde muchos años. Son situaciones que tal vez habría que verlas desde el punto de vista sociológico, porque sean este tipo de hechos, que generalmente son escasos, pero suceden. Hechos de sangre que han conmovido a la comuna de Purranque les preocupan al alcalde Barría y a su comunidad, señala el propio Edil. Realizar alguna situación, algún estudio, verlo como vecinos, porque son situaciones que muchas veces no tienen que ver con el plano de lo delectual, sino que tienen que ver un poco desde el plano de los afectos, de las relaciones intrafamiliares. Así que, pocha, desde ya, si alguien tiene la disposición en apoyarnos o si hay situaciones comparadas, bienvenidas, porque queremos que este tipo de situaciones, por supuesto, nadie las quiere en ninguna parte del mundo. La carta dejada por el victimario, pareja y padre de las víctimas, respectivamente, serán fundamentales para la investigación judicial, ya que no existirían otros antecedentes de violencia intrafamiliar, denuncias, y los vecinos coinciden en que veían a una familia tranquila, feliz, prácticamente sin motivos para terminar con este brutal hecho de sangre ocurrido en la población de Alessandri y en la comuna de Purranque, en la provincia de Osorno.